Hola, amigos, bienvenidos. Esto es El Repaso. El repaso es el momento en el que volvemos al evangelio del domingo pasado, porque estamos convencidos de que la palabra de Dios tiene tanto, pero tanto fruto para dar en nosotros, y por eso, en cierto sentido, volvemos, recuperamos este texto como para masticarlo nuevamente, para hacerlo más nuestro. Ese es el repaso. El domingo pasado fue el domingo segundo de Adviento, y esta vez vamos a tomar una parte del versículo cuatro del capítulo tres. Efectivamente, el evangelio del domingo pasado fue tomado de Lucas capítulo tres, y aquí tomamos una partecita del versículo cuatro, y volvemos a ella utilizando ese sencillo recurso de la música, una melodía sencilla, una melodía que te ayude y que me ayude a enamorarnos de la palabra de Dios. Pidamos el auxilio de María Santísima, pidamos su intercesión para que así como ella cuidó la palabra, la acogió primero, la cuidó y creció en ella la palabra, así también suceda en nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces vamos a acercarnos a este, a esta parte del versículo cuatro. Podemos decir que es el versículo cuatro B. Algunas veces cuando es una parte de un versículo se utiliza una letra para indicarlo. Es parte B porque no es el comienzo del versículo cuatro. En el capítulo tercero de San Lucas. Vamos a escuchar esta melodía. Espero que te guste y espero que te resulte también sencilla para recordarla. ¡Esto imánsate ten jodon curiu! ¡Eustéias, voy eite das tribus autú! ¡Esto imánsate ten jodon curiu! ¡Eustéias, voy eite das tribus autú! ¡Esto imánsate ten jodon curiu! G-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d-g-d De ese evangelio, ¿cierto? Te estoy dando tiempo. Ese evangelio del domingo pasado. Seguramente recuerdas el tema principal. ¿Cuál es el personaje que aparece? ¿Qué mensaje tiene para nosotros? Por ahí va el texto que hoy estamos recordando y que estamos cantando. ¿Cuál es el personaje que aparece? ¿Ese es el texto en griego? Lo tomamos en griego porque fue la primera versión que tuvimos nosotros los cristianos. Podemos decir que es como el texto original. Es el texto primero que tenemos para acercarnos a este mensaje que fue el del domingo segundo de Adviento. Ahora vamos a tomar ese mismo, esa misma melodía, esos mismos sonidos, pero en lo que se llama la transliteración. Transliterar significa utilizar nuestras palabras, nuestro vocabulario, nuestras letras, nuestros sonidos, para reproducir el sonido de otra lengua. Aquí, por ejemplo, tenemos esa transliteración. Observa cómo esta, que es la I griega, tiene ese sonido, ese sonido especial que pues no lo tenemos en español y que es la combinación entre la I y la U. Entonces decimos curio, 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 es el señor, curio, es el señor, ten jodón curio. Aquí tenemos otro sonido que no es frecuente, por lo menos en el español de Latinoamérica. Ese TH que se utiliza para transliterar la letra Z, como nuestros hermanos hispanohablantes de España suelen decir corazón. Ese sonido corazón, ese sonido corazón, esa TH es la que aparece aquí, EUSEIAS, poieite tas tribus autú. Bueno, con la transliteración ya no hay disculpa para no cantar. He doy más a ti, den jodón curio, EUSEIAS, poieite tas tribus autú. He doy más a ti, den jodón curio, EUSEIAS, poieite tas tribus autú. He doy más a ti, den jodón curio, EUSEIAS, poieite tas tribus autú. Bueno, ¿y qué es lo que estamos diciendo aquí? Tú lo puedes buscar en la Biblia, por supuesto, ahí tienes Lucas capítulo 3, el versículo 4 hacia el final. Lo que dice es preparad, geto y más a ti, geto y más a ti, geto y más a ti es preparar, viene del verbo geto y más a ti, geto y más a ti es preparar, entonces geto y más a ti es el imperativo plural, geto y más a ti es significa entonces preparad, preparad que ya tú sabes lo que sigue, el camino del Señor. Entonces, ten jodón, jodos es camino, es una palabra femenina en griego, ten jodón curio, el camino del Señor. Curio es en genitivo, quiere decir del Señor. Preparad el camino del Señor. Ese es el gran mensaje que hemos recibido el domingo pasado y que lo estamos recuperando hoy, lo estamos repasando hoy. Bien, eusellas, eusellas, quiere decir rectas, a eso es a lo que se refiere, se trata de algo que es recto, eucis, quiere decir algo recto, y aquí está eusellas, rectas, poieite, poieite, a sed, es otro imperativo. Rectas, rectas, a sed, las tribus autú, las sendas, las sendas, podemos decir las trochas, porque son caminos que se han hecho por donde la gente a fuerza de pisar ha marcado una ruta. Las tribus autú, las sendas, rectas, a sed, las sendas de él, a sed, rectas, sus sendas. Ese es el mensaje que nos ha dejado este segundo domingo de Adviento. Cantémoslo por última vez. La última. Heto imasate, den hodon curiu, eusellas, poieite, das tribus autú. Heto imasate, den hodon curiu, heto imasate, den hodon curiu, heto imasate, den hodon curiu. Dios te bendiga y que la palabra es su fruto en tu vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.